La verdad que nos ha llegado el premio a última hora después de haber finalizado la temporada y con mucha ilusión y mucha alegría poder volver a la Liana a la categoría de preferente que es donde ya ha participado hace ya 15 años y después de tanto tiempo poder llegar a competir en esa categoría, pues creo que es para estar satisfecho y orgulloso del trabajo que hemos realizado durante toda la temporada. Casi un año muy accidentado, hemos tenido muchas lesiones de gravedad, el 50% de ellas han tenido que pasar por quirófano, por lo tanto eso nos ha ido mermando un poco la moral, nos ha ido mermando competitivamente en el equipo y aún así hemos superado baches importantes gracias al equipo, ha sabido reponerse bien, ha sido fuerte mentalmente y hemos podido superar todo este tipo de contratiempos que creo que sea difícil de poder repetir. Somos un equipo bastante, como dicen algunos de nuestros rivales, bastante rocoso, ¿no? Yo diría que somos un equipo que sabe defender y que es una de las fases del juego en las que domina bastante bien. Vamos a ver este estilo de defensa si nos va a ir bien en la nueva categoría, entiendo que sí, confío que sí y bueno, sí, ha sido difícil batirnos hasta el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.